El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que aunque haya gritos y sombrerazos la democracia se impondrá durante el gobierno de la Cuarta Transformación, por lo que si los pobladores la aprueban en la consulta bajará el costo de la luz. El presidente presentó el Plan Integral Morelos en compañía de Cuauhtémoc Blanco, gobernador de la entidad, el cual implica la construcción de un acueducto, una central de ciclo combinado, y una red de transmisión para abastecer de energía al sistema interconectado de la Comisión Federal de Electricidad. Tras informar que la consulta sobre la termoeléctrica se realizará el 23 y 24 de febrero, El presidente advirtió que la gente será quien tenga la última palabra, por lo que recordó que lo mismo hicieron con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ya lo hicimos con el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, no puede haber dos varas para medir, es lo mismo y aunque griten, aunque haya gritos y sombrerazos va a ser el pueblo el que va a decidir sobre este asunto. AMLO agregó que entiende la postura de los ambientalistas auténticos, pero aclaró que existen otros intereses creados por lo que buscará enderezar este entuerto, luego de que el Reforma reportara que algunos pobladores clausuraron este domingo de forma simbólica a la planta termoeléctrica en Huexca. El mandatario recordó que las personas que se oponen ahora a sus proyectos no los apoyaron cuando se encontraban en la lucha, por lo que aclaró que a él lo podrán llamar EPG pero no Lagarto, muchos de los que se oponen ahora, nada más les recuerdo que cuando nosotros estábamos en la lucha no nos apoyaban, unos llamando a no votar diciendo que todos éramos iguales, no, a mí me pueden llamar PG pero no Lagarto. El presidente señaló que los radicales de izquierda que se oponen a la cuarta transformación del país para el ando son más que conservadores por lo que hizo el compromiso de reducir el costo de la energía eléctrica si los habitantes de Morelos y los municipios que participarán en la consulta aprueban que entre en actividad. Con información de Excelsior Animal Político y la neta noticias foto Margarito Pérez RT A N A C U A R T O S C U R O anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.